Alfonso Quintero El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión bonita de paz y cariño Quiso hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente fruncida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia y el sol Al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar La persona que al fin es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida para edificar En otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Es preferible que te olvides de mí Darío José Paballón Y Juan Manuel Barranza ¡Ay, hombre! ¡Qué sentimiento vivido! Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio vengan sabecenes Cuanto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado Tanto añoro una choza bien lejos pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena de este enamorado Verte marchar es derrotar el egoísmo fugaz Que perturba mi vida Es aprender a valorar un deber Que se llama creer en la gente querida Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscándome tu vida Pa' edificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Música Música ¡Gracias!